Sabrosuritas, si tú eres de las personas que estás preocupado o preocupada por qué es lo que va a pasar con Oriflame en esta cuarentena, en esto que estamos sufriendo en el país, que por culpa de ese bicho tan horroroso que se llama el coronavirus, entonces tienes que ver este video para que yo te explique que no va a pasar absolutamente nada con el Oriflame. Pues fíjense sabrosuritas que yo también estaba preocupada porque a mí me intriga mucho saber qué va a pasar si las paqueterías también cierran, si pasamos a fase 2 o fase 3 y entonces ya nadie puede trabajar y entonces qué va a pasar con Oriflame. Entonces me comentaba mi líder diamante, ella se llama Ide Martínez, saludos para ella, Me comentaba que ha habido otras contingencias, otras cosas que han pasado como por ejemplo cuando fue lo de la influenza o por ejemplo en Acapulco, en todo Chilpancingo hubo, hubieron dos huracanes bastante fuertes y la verdad es que Oriflame nunca paró. ¿Cómo solucionó Oriflame lo de las paqueterías? Pues mandando a sus propias camionetas. Entonces a mí me parece maravilloso esto porque la verdad sí estaba muy preocupada porque realmente me he dado cuenta en estos días que Oriflame es la neta del planeta, que trabajar en un negocio de multinivel, en redes, en línea, es la neta del planeta. O sea, es la mejor forma en la que tú puedes hacer dinero pase lo que pase. O sea, estás trabajando en tu casa, no tienes que salir y puede rodar el mundo, pero tú puedes seguir ayudando a las demás personas, sobre todo nuestra marca. ¿Por qué? Porque tiene productos que usamos todo el tiempo, incluso están encerrados como shampoo, jabón, pasta de dientes, perfume, crema corporal, desodorante. Entonces son cosas que pase lo que pase, pues tenemos que seguir usando. Entonces no es algo así como un lujo que las personas tengan que comprar o quieran prescindir de eso porque ahorita las condiciones están muy ásperas y muy difíciles aquí en el país. Entonces no, o sea, los productos de Oriflame son realmente necesarios y son de canasta básica. O sea, Rosulitas, me cambié de lugar, no hagan caso del colchón que está acá atrás. Es un colchón que voy a estrenar el día de hoy porque ya con esta panzota, pues ya no cabe en el otro. Así que mi esposito me compró un colchón nuevo. Y bueno, pues regresando al tema, les comentaba entonces que los productos de Oriflame, pues son productos de canasta básica y eso nos ayuda a nosotros a que la gente siga consumiendo y a que nosotros mismos también sigamos consumiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con Oriflame? Que todos vamos a seguir consumiendo, vamos a seguir consumiendo todo lo que es shampoo, cremas, pasadientes, cosméticos, todo esto que les decía. ¿Por qué? Porque es algo que usamos día a día. Entonces, lo más maravilloso que a mí me parece que tiene Oriflame es que se mueve y que a pesar de las adversidades que se puedan presentar, ellos van a ver la forma de que te lleguen los productos a tu casa. Me preguntaba mi marido cómo era Oriflame para exportar y para importar ahorita que está todo esto de la aduana, de los aviones, de los cierres de frontera, etc. Entonces, yo nada más te digo, sabrosulita, que sí ha habido otras dificultades a lo largo de estos años, que sí ha habido otras epidemias, otras catástrofes naturales y Oriflame lo ha resuelto en estos 50 años que lleva trabajando. Entonces, tú estate tranquilo, estate tranquila, estate tranquila porque Oriflame va a ver la forma en la que tú puedas seguir trabajando y sigas generando. Bueno, sabrosulitas, y como les he comentado en otros videos, el negocio multinivel, ya sea la empresa en la que tú trabajes, es el negocio del futuro. Ustedes se han dado cuenta cómo a lo largo de los años han ido reemplazando a los empleados por aparatos, por máquinas y es triste, pero bueno, así es como va a ir presentándose este futuro inmediato. Y entonces, si tú te das cuenta, en esta epidemia que estamos sufriendo ahorita por la cuarentena y por el coronavirus, nos damos cuenta que es la verdad. Están mandando a los empleados a trabajar desde sus casas, pero son trabajos en los cuales tú puedes seguir trabajando, haciendo tus actividades desde la computadora. Están haciendo que las empresas trabajen online, que los estudiantes trabajen online. O sea, va a llegar un momento en el que nosotros no tenemos que salir absolutamente para nada, pero esto ya estaba pasando. O sea, no necesitábamos que estuviera el coronavirus para pedir el súper ya por línea, para pedir un mueble por línea, para pedir los productos de canasta básica por línea, para pagar nuestras tarjetas, el recibo de teléfono, de agua, de luz, de cable, por el celular. O sea, ya de plano, ya no necesitábamos salir tanto. Entonces, ahora realmente aún no sale porque quieres escoger la verdura, quieres escoger la fruta, quieres escoger todos los productos que vienen en el súper y para divertirte, nada más. Pero fuera de eso, las necesidades que ya tenemos ahorita comúnmente en el día a día, en el día a día, las podemos hacer desde el celular o desde la computadora. Entonces, está increíble eso. Eso significa que estamos preparados para una situación emergente como esta, para quedarnos en casa y para seguir generando y trabajando y cumpliendo desde casa. Entonces, siendo así, esta situación que ya estábamos viviendo antes, te das cuenta que ahorita es forzoso lo que tenemos que hacer. Yo me imagino que más o menos el 40% de la población mundial es aquella que todavía hace los trámites, que todavía sale a la calle, que todavía le gusta hacer todo como en físico, porque a lo mejor no le sabe tanto al internet, etc. Pero lo que sí debes de saber es que esto no es nada más, o sea, esta forma de vida que estamos adquiriendo ahorita por la cuarentena, ya es una forma de vida que estábamos tratando, que estábamos llevando antes de esto. Y lo que debes de saber sabroso ahorita es que en esto entra el trabajo también y el generar ingresos. Entonces tú te preguntarás, ¿qué va a pasar con todas esas personas que venden puestos de comida, que venden fruta, que venden, no sé, desde el que vende café y tamales por la mañana, hasta los que venden tacos de la mañana y de la noche? Toda esta gente que si entramos en la siguiente fase, ya no van a poder estarse poniendo en la calle, etc. Toda esa gente va a dejar de percibir. Y cuando tú dejas de percibir porque eres tu propio empleado, porque eres tu propio, ahora es que el propio dueño de tu negocio, pero es un negocio en donde tienes que estar presente y tienes que estar en público para que te compren, pues la verdad es que, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿de qué vas a comer? ¿Va a estar difícil? Sí. Pero yo te invito a que si tú estás dentro de este negocio solamente vendiendo por catálogo, entonces empieces a abrir un panorama más en tu vida y empieces a ver el negocio de multinivel y de Oriflame como algo de verdad bueno para ti y para que ya lo empieces a hacer. Porque nosotros, que ya somos líderes, que ya estamos, no sé, que invitamos desde tres personas, ya Oriflame nos paga. De hecho, hoy jueves nos pagó Oriflame y pues ve, o sea, estamos en nuestras casas, seguimos generando, seguimos invitando gente, seguimos invitando a que consuman, ni siquiera invitamos a que vendan, invitamos a que consuman ni es una cadenita, porque tú invitas a que consuman los productos Oriflame, a una chica, esa chica invita a otra y así sucesivamente. Entonces, en realidad no tenemos que vender. Los productos nos llegan hasta la casa y lo más importante es que nos pagan por invitar. Entonces, es un negocio muy, muy bonito. Yo quiero que esta cuarentena, la verdad, tú medites y te pongas a pensar en qué negocio estás parado o en qué trabajo estás parado. Si tienes un negocio como el que te comentaba de comida y todo, pues vale la pena que medites si lo puedes combinar con algo como esto para que no te quedes en ceros. Y esto empieza desde hoy. Si tú decides meterte a una empresa de multinivel como Oriflame, desde hoy, desde hoy empiezas a invitar, desde hoy empiezas a generar y terminando el catálogo te pagan. Entonces, la verdad es que piénsalo muy bien. No hay, no deberíamos de estresarnos ni de estarnos preocupando por qué vamos a comer porque sí hay este tipo de negocios que nos pueden ayudar a tener un poquito más de economía. Si tú dices, no, es que esto no es para mí, es que yo no le sé a esto, es que no me gusta, es que no me gusta la venta por catálogo. O sea, abre tu mente. De verdad, abre tu mente porque ahorita no estamos como para ponernos nuestros moños y estar pensando en qué es lo que vamos a, en cómo vamos a tener dinero y en estar sufriendo de que ¡Chin! A mi marido no le han pagado. ¡Chin! Es que me mandaron a mi casa. Es que hago la limpieza y pues ahorita no voy a hacer la limpieza de una casa y pues no me van a pagar. O sea, de verdad abre tu mente y empieza a ver cómo puedes trabajar desde tu casa. Ahorita, por ejemplo, nuestra empresa, pues todos estamos trabajando en línea. Hay muchas conferencias, muchos videos, hay muchos videos en vivo todos los días de todas las redes que hay en Oriflame para que la gente empiece a aprender, empiece a empaparse más de la empresa y siga invitando. Entonces, eso nos ayuda mucho para apoyarnos a que la gente se una a nosotros. Entonces, el resultado yo quiero decirte que por el momento no te preocupes, Oriflame aquí en México no va a cerrar. Va a seguir dándonos el servicio, va a seguir mandándonos los productos hasta la puerta de nuestra casa. Mientras no haya otra indicación, otra cosa que nos pudiera avisar Oriflame, que la verdad dudo mucho porque es una gran empresa, la verdad. Entonces, tú sigue generando, sigue invitando y sigue trabajando desde tu casa. Entonces, échale muchas ganas a Oriflame. Ahorita quería darte este aviso para que no pares, para que no te estés martirizando de, ay, es que pues tenemos que estar en cuarentena. ¿Y qué hago? Pues, ¿qué haces que invitas? Que publicas en grupos, que publicas en Facebook, que publicas imágenes en tus páginas, en tus redes. ¿Qué haces eso? O sea, no te quedes parado, no te quedes parada y ponte a trabajar porque la verdad eso de estar viendo Netflix todo el día, Facebook todo el día, Instagram y ahora los TikToks que nos tienen locos a todos, la verdad es que está padre, pero divide tu tiempo y solamente deja un ratito para eso y ponte a trabajar, ponte a generar porque sí se vienen tiempos difíciles, pero siempre recuerda que detrás de los tiempos difíciles o detrás de la tempestad viene la calma. Entonces, mi marido, por ejemplo, ahorita está súper preocupado y estresado y le digo, ¿pero qué pasa siempre que hay una tempestad? O sea, ¿qué pasa siempre que hay algo malo? Siempre llega algo bueno. Entonces, de algo pues tiene que servirnos todo esto. También la atención estaba muy centrada aquí en México en la violencia, en la maldad y todo. Entonces, bueno, pues a veces Dios, el universo nos manda señales para que nos pongamos las filas y para que dejemos de pensar también en pura negatividad y pues ahorita no queda más que cuidarnos. Yo te recomiendo, la verdad, que no salgas de tu casa más que a lo esencial, que tengas que comprar alimentos, etcétera y que trabajes reclutando desde las redes sociales. No te expongas para que esto termine mucho más rápido de lo que ha terminado en otros países y pues estoy aquí para ayudarte, sabros, ahorita, déjame prepararles un video de cómo podemos trabajar desde casa, cómo podemos reclutar, cómo podemos dar seguimiento y en breve se los hago y se los subo. Vamos a estar mañana, el día de mañana, viernes, a las 8 de la noche en un en vivo. Voy a dar mi RO. Una RO es una reunión de oportunidad de Oriflame en donde, bueno, te explico cómo es el negocio, cómo funciona. Así que te dejo el link de la reunión en mi página de Facebook. Aquí te dejo en la cajita de descripción el link de mi página de Facebook. pero mañana te pondré ahí el link de la reunión para que tú nada más le piques y por medio de la aplicación de Zoom vayas a ver mi reunión de oportunidad a las 8 de la noche mañana y pues espero de verdad que te funcione, que te sirva y que veas pues mi experiencia en este negocio de Oriflame. Ánimos a brosorita, tenemos que estar positivos, tenemos que estar muy positivos y muy, muy, muy seguros de que esto va a pasar y que a nosotros, a todos los que trabajamos en Oriflame, no nos va a pasar absolutamente nada y seguiremos cobrando y vamos no por el mismo título que ganamos en el catálogo pasado, vamos por el de arriba porque sí se puede y vamos a demostrar que este negocio es el mejor y que esta empresa es la mejor de todas y vamos a demostrarle Oriflame que no está sola y que podemos hacer un equipo juntos y que podamos trabajar juntos y ayudemos a todos nuestros compañeros y compañeras a insertarles emoción, a insertarles vibra positiva de que esto va a pasar de que no nos vamos a enfermar y que todo va a resultar de la mejor manera. Nos vemos sabrosos ahorita en el próximo video, vamos a echarle ganas y cuídate mucho, por favor, no entiendes besuqueando y lávate muy bien las manos y con eso vas a ver que te vas a proteger muchísimo y come muchas verduras verdes y muchas frutas que tengan vitamina C y toma tu astaxantina porque está demostrado que la astaxantina tiene muchísimo más vitamina C y te protege más de los resfriados y de todos los virus que la misma vitamina C. Así que toma tu astaxantina, tus vitaminas, toma wellness, ahorita hay mucha información acerca de todo el sistema de wellness que es súper nutritivo y que nos ayuda mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, es ahora que debes empezar a tomar tu malteada, tus vitaminas, tu astaxantina, tu omega 3. Entonces, échale muchas ganas sabroso. Y te aquí estoy para lo que se te ofrezca. Nos vemos hasta la próxima. Bye.